¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras su divorcio con Aislinn Derbez, Mauricio Ockman volvió a encontrar el amor en Paulina Burrola. Sin embargo, los medios y los fans de la hija de Eugenio Derbez no han podido evitar compararlas, por lo que la modelo reaccionó a dichas comparaciones así como revelar cómo es la pequeña Kailani. Por eso hoy te presentamos Paulina Burrola, novia de Mauricio Ockman, reacciona a las comparaciones con Aislinn Derbez. Aunque Aislinn Derbez y Mauricio Ockman decidieron terminar su matrimonio, ambos han demostrado que el cariño y amor por su hija Kailani aún los une, además de que llevan una excelente relación, por lo que muchos fans aún no han podido aceptar a Paulina Burrola, la nueva novia del actor, lo que la ha hecho blanco de numerosas críticas y comparaciones con la hija de Eugenio Derbez. Sin embargo, mientras era entrevistada por las cámaras de hoy, la modelo rompió el silencio y reveló que no le afecta que la comparen con la ex de Mauricio, pues en realidad es un honor conocer Aislinn. Ya tengo 15 años como modelo así que estoy muy curtida en comentarios, la verdad yo creo que eso se debe acabar, el hate en redes sociales se debe acabar, no estamos ya para eso, sinceramente yo creo que la belleza depende de los ojos que la vean. Y bueno, Aislinn es bellísima evidentemente, y pues al contrario yo estoy encantada de haber podido conocerla y a Kailani también, aseguró Paulina. Aunque la modelo también confesó que se encuentra completamente enamorada de Mauricio, describiéndolo como todo un caballero. Sí, la verdad es que sí, estoy muy enamorada, y quien no, es un galanazo, es un tipazo, es un príncipe, dijo con una gran sonrisa Paulina. Y en cuanto a cómo se conocieron, Burro la reveló que fue gracias a una amiga en común, aunque Oakman supo cómo conquistarla a la antigua. Nos conocimos en redes sociales por una amiga mía, así empezó. Él a la antigua me invitó por un café y bueno, de ahí poco a poco empezamos a salir más hasta completar la relación. Muy caballeroso, declaró Paulina. Para luego hablar de la hija de Aislinn y Mauricio. Lindísima, les decía que es una niña muy amorosa, muy inteligente y tiene unos papás increíbles, aseguró Paulina. Así que todo parece indicar que Paulina tiene una buena relación tanto con Kailani y Aislinn Derbez. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.